Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues aquí estamos en el torneo del poder con 50 youtubers, parte 4, la final. Ya que la parte 3 ha llegado a la meta de likes, pues, obviamente tenía que sí o sí reaccionar la parte número 4. La verdad es que esta sección, tanto la primera parte como la segunda y la tercera, tienen un buen apoyo, eh. En serio, la primera es el que más apoyo tiene, ¿vale? Así que me alegra mucho de que les esté gustando que yo reaccione a esta serie, la verdad. Y te deberá hacer GX, buena, eh. Así que bueno, vamos a darle. A ver, en el capítulo anterior nos quedamos aquí, eh. Hace rato me encontré con esto. Me pregunto para qué servirá. Bueno, ok. Youtubers, torneo... Ya, es el torneo de los 50 youtubers, ya. Sí, esto es lo que pasó en el capítulo anterior, en la parte 3, por si acaso, eh. Aunque la risa de Dross es increíble, eh. Parece que fuera fingida la risa de Dross, ¿no? Cuando se ríe. Increíble, aquí ya está. Parece como si fuese el tanque de metal Z, ¿no? O el XYZ, ¿no? El cañón XYZ, joder. De la carta de Kaiba. Ya ves, parece que fuera fingida su voz, su risa de Dross. Un nuevo luchador ha parecido. Dross lo golpea con una gran patata. Es que en serio, este parece un Transformer, eh. Hay que admitirlo, es un Transformer, joder. ¡GONNOOOOO! Vale, lo ha golpeado. Miren. Dross lo golpea con una gran patata. ¡GONNOOOOO! Pero... Se hizo daño, ¿no? Y eso es, eh... Cuando Dross dice, coño, o sea... Se ha quedado como un meme, sí o sí, ha establecido, eh. Es muy bueno como hace el grito. ¡GONNOOOOO! Eh, espera, espera, espera. Aquí está contento, eh. Aquí está contento. Recuerden que ha dado una patada. Algo que es muy, muy duro, ¿ok? Y por eso ha gritado el coño, ¿no? Pero... Aquí ya se ve feliz, ¿no? Y... No sé, que parece como un Michael Jackson acá, eh. ¡GONNIO! ¡MONSTRUO! ¿Qué es eso? ¿Qué es atrás ahí ese monstruo? ¡GONNOOOOO! En serio, este parece un extraterrestre, eh. Justo he parado. Y justo sale una cara. A ver, dice... ¡MUSO, MUSO, MUSO! ¡La grasa está siendo atacada por los holtianos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, lo eliminaron! Yo pensé que iba a soportar más. Bueno, ¡Otalker eliminado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esquizofrenia natural! ¿Qué haces acá? ¡El DUN! ¿Eh? ¿Eh? No entiendo, ¿cómo pudiste aguantar tanto cuando acá hay seres muy fuertes? Es porque... La interacción de los youtubers también es ahí, ¿no? Un poco buena, ¿no? Dependiendo la personalidad que tenga cada uno, ¿vale? Si tienen, por ejemplo, si dos youtubers tienen una misma personalidad, pues se pueden ahí acoplar, ¿no? Pero si tienen diferentes personalidades, pues pueden comenzar ahí también, ¿no? Digo... Yo soy el más poderoso. Ahora, prep... Aunque si aplicamos la física para las personalidades, sería que los opuestos se atraen, pero los que son iguales, pues no. O sea, cada uno va a querer destacar, ¿no? Si tienen las mismas personalidades, uno de ellos va a querer destacar más que el otro. Digo nomás, igual que pasó con Freezer y Frost en el torneo de Dragon Ball Super, ¿vale? Párate, al fin voy a poder humillarte, pero lastimosamente no por un debate, sino... Uy, ha rimao, ¿eh? Ha rimao, ¿eh? Escuchen, ha rimao. ...pero lastimosamente no por un debate... No, 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 más atrás. ¿El Dune? ¿Eh? No entiendo, ¿cómo pudiste aguantar tanto cuando acá hay seres muy fuertes? Es porque... Bueno, a ver, ahí está la explicación. Yo soy el más poderoso. Ahora, prepárate. Al fin voy a poder humillarte, pero lastimosamente no por un debate. Ha rimao, ¿eh? Ha rimao. O sea, ¿qué cojones, tío? Ni Eminen hace eso, ¿eh? Si no, por mi fuerza física. Así es. Todos est... Vale, de fuerza física no hablemos porque este... En serio, parece que tuviera anemia. Miren los brazos, miren. O sea, este hombre no tiene nada de físico, por si acaso, ¿eh? Pero bueno, aguantado. Por lo menos aguantado, ¿no? En el torneo. ¡Escúchenme! Fernanpló, aquí ya está como drogado. Eh... Juega Germán, parece Terminator. En serio, ¿no? Es Terminator. Ya este, que salió en el capítulo anterior. ¿Y este quién era? Bueno, no me acuerdo, pero este creo que es un streamer que reacciona a... Videos de Pokémon, ¿no? Pero no me acuerdo, se me ha olvidado el nombre. Creo que lo sabía en las primeras partes. Pero no me acuerdo ahorita. Les mostraré mi fuerza sobrehumana, la famosa Palmaria. Ya a ver, ¿qué es eso? ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que demuestra aquí. De repente este hombre me sale como Broly y va a eliminar a todos. Lo siento. O bueno, a casi todos. Pero después de esto, muchos caerán de la plataforma. Ya lo dijo. Y miren, miren cómo hace las manos. O sea, ¿qué cojones? Se le ha puesto los ojos como el ultra instinto, ¿no? Vamos a ver qué hace, ¿eh? Dumentio comienza a cargar en su palma todas las... Flaquito, pero poderoso, ¿eh? A ver, entrena en casa tu cuerpo, compañero, con un... ¿Qué dice? Con un galón, ¿no? Un galón. O sea, aquí... Vemos a alguien que es un físico turista, ¿vale? Y que está haciendo ahí... Levantando como si fueran pesas el galón de agua, ¿no? Las fuerzas acumuladas con los años de entrenamiento masivo. Todos los jobtubers se quedan observando atentamente. Vale. Fernanfloo observando atentamente, ¿no? O sea, Fernanfloo está muy drogado. Se le nota acá muy drogado. Parece que ha consumido más drogas de lo necesario, ¿eh? Y el otro youtuber, pues... Ya sabemos que son fotos, ¿no? Pero igual... Está contento, tío. Los únicos que sí me cuadran son este y Juan Germán. Son los únicos que sí están observando atentamente, ¿vale? Y ahí... Serios. Este brillo épico en su mano. Joder, ¿eh? Parece que fuera un meteorito, ¿no? Que va a impactar. O sea, ¿así va a eliminar a todos? O sea... Hoy me encanta, ¿eh? La edición que tiene Tedrazer está muy bueno. ¿Ok? Hacerse todo este trabajo, desde la primera parte hasta esta. O sea, es un trabajo muy bueno, ¿eh? Y... Ha requerido muchísimo tiempo para hacer esto. Lo felicito, ¿eh? Vale, ahora yo me pregunto. Como se ha lanzado como un ataque kamikaze, ¿va a destruir a todos? O sea, ¿va a eliminar a todos los que había ahí? Digo nomás, ¿eh? Digo nomás. ¿De repente él se elimina solo? ¿En serio? Ese fue tu ataque especial. ¿Qué tan...? Sí. O sea, no me sorprende. ¿Tú alardeabas? ¿Qué? ¿Qué? No me digas, se fue eliminado. Domento. Eliminado. O sea, el número 38 fue eliminado y ahora el 39. Seguidito, ¿eh? Ese chabón fue bastante... Nemu. Gracioso. Lo bueno es que le han dado los youtubers del torneo de youtubers, le han dado las voces. Eso está muy bien, ¿eh? Un buen puntazo. En fin, aún puedo seguir adelante. Pero antes debo descansar unos segundos más. Vegetta 999 y Willy... Vegetta 999. Si sabemos, ¿no? Porque se había transformado. No me acuerdo en qué parte se transformó, pero creo que fue en el 2 o 3. Pero bueno, aquí Willyrex ya... Madre, parece que fuera el Dr. Manhattan, joder. Willyrex con los ojos abiertos. Miraban atentamente lo que pasaba su... Ok. ...de un lado. What the game. Estaba muy... La cara de Dallas con esto... Parece travesti, ¿no? Pero... Es una opinión, ¿eh? Por si acaso, sí o sí. Parece un travesti, joder. Pero bueno. Ansioso por tener la flecha que sostenía. Faraón Blobcheide. Mientras tanto, Jordi... Jordi, güey. En serio, Jordi tiene aquí una mirada penetrante, ¿no? O sea, miren, miren esa mirada, joder. Con esa mirada, te traspasa todo. Todo el alma. O sea, no puedes ni mentirle, ¿eh? Si él te mira así, tú le vas a decir la verdad. Funciona mejor que el lazo de la Mujer Maravilla en decir la verdad. Hay que medirlo, ¿eh? Mira esta mirada, joder. Estaba sorprendido. Albertal Flecha. Vale, esto no es mirada de sorprendido, ¿eh? Esta es mirada de penetración. O sea, penetración en la personalidad de una persona, ¿vale? Oye tú, dame la flecha que tienes en la mano. Si la quieres tener, ven y quítamela. Buena respuesta, ¿ok? Si tú quieres, pues tienes que venir a quitármela, ¿no? O sea, no te lo voy a dar así nomás, joder. O sea, ¿qué cojones? Definitivamente, esa flecha no la debes tener tú. ¿Piensas que me he olvidado de ti? ¿Dalas tiene planeado hacerte 10 vídeos desde 2021? Creo que eso lo dice por la polémica que tuvieron, ¿no? Dalas y Jory, ¿vale? Eres fuerte. Pero yo tengo algo que tú no tienes. A ver, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cuándo What The Game estaba por volver a usar su staff? Para un blockchain, evoluciona su última forma. Su última forma, ¿eh? Su última forma. La forma definitiva. Ni siquiera, eh... Ni siquiera Canva del Dragon Ball Heroes lo va a superar. No, nice, nice. Uy, se le fue. Le cayó ahí al este de Nimu, ¿no? Creo que ese es que... Como un gorrito, como un mechón que tiene, ¿no? O sea, como una cinta ahí, ¿eh? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, que parece... ¿Qué? ¿Era un Pokémon? ¿Qué carajo? Porque... Tiene vida propia, ¿eh? ¿Qué me ha pasado? Me siento extraño. ¿What The Fuck? ¿Me estás diciendo que Nimu... En... En... Esa cosita tiene el... El alma o la personalidad de Nimu también? O sea que... Esa cosita controla todo el cuerpo de Nimu... O todo el avatar de Nimu... ¿Es eso? Vale, increíble. O sea que este Ditto... Eh... Es Nimu, ¿vale? Este es Nimu. ¿Quién metió esa flecha? ¡Ah! ¡Fueste vos! Nimu atacaría al faraón Blobcheide... Transformándose en una masa... Y apare... Sí, una masa que yo lo puedo confundir con Ditto, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Un poco más, yo como Ash, voy a agarrar mi Pokebola... Y lo voy a decir... Pokebola ve para atraparlo, ¿no? O sea, en serio, parece un Ditto. Solamente le falta lo... Ponerle los ojitos, la boca y ya está. Un Ditto. Evidentemente, absorbiente. Ah, lo va a absorber como Majin Buu, ¿no? O sea, no solamente es un Ditto... Sino es que ahora puede absorber como Majin Buu, ¿no? O sea, ¿qué cojones? Se va a volver muy fuerte, joder. Por eso es que Majin Buu no debe participar en esos torneos. Porque Majin Buu absorbe a todos los participantes y nos jodemos todos. Y esta acción hace que Faraón se elimina... Espera, espera, espera. O sea, que cuando uno absorbe a alguien... Ya queda eliminado. O sea, que no lo absorbe. O sea, está afuera, ¿eh? Está en las gradas. ¿Qué? Vale, es el 40. Faraón Love Shady. Suena bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú qué eres exactamente? Soy Ditto. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Un Namekiano, joder. Es un Namekiano, ¿no? Debo regresar al cuerpo ahora mismo. O sea, que ese es el poder de Nimu, ¿no? O sea, ese es su... Realmente su verdadero yo, ¿ok? Un Namekiano color rosa. ¿Y dónde está la flecha? Bueno, aquí apareció este mutante. No puede ser cierto que alguien tenga esas vibraciones divinas. Recordemos que él es el que hizo el torneo. O sea, él es el que está mirando, ¿no? Mejor dicho, él es este Draza. Vale, este ya me había olvidado de este. Creo que era el que se transformaba eso en araña. ¡Al fin! ¡Oh, Fernanfloo! Está usando el Ultra Instinto, ¿eh? Como él tiene mucho contacto con Goku, pues... Obviamente, Goku... Fernanfloo le ha pedido... ¿Sabes qué, Goku? Dame tu poder. Dame el Ultra Instinto. Dame la doctrina egoísta. Y bueno, Goku se la dio, ¿no? Dice... Ah, ya, como... Como Fernanfloo es... Es mi mejor amigo. Le voy a dar la doctrina egoísta a él. Y ya está. Porque, en serio, se está moviendo como si fuera la doctrina egoísta. What the fuck, ¿qué es eso? ¿Pato gota? ¿En serio, joder? ¿Y lo tienen que hacer pelado? Mientras... Espera, Juan Germán se transformó en un Terminator, ¿eh? Esto es increíble. Esto tú no lo sabías, ¿eh? Tú no lo sabías. O sea, realmente... Lo que está ahí, juega Germán, no es juega Germán. Sino es un robot, ¿vale? ¿Ok? Son monstruo batalla. Yo aprovecharé de acabar con uno de los rangos más altos. ¡Oh, Willyrex! Entonces, ¿qué vas a hacer, Willyrex? Willyrex decide calmarse un poco. Vale, esa voz no es de Germán, ¿no? ¿Me puedo equivocar? Porque sí es Germán, pero bueno, de repente me he equivocado. Y al instante, lanza un fuerte grito atemorizante. Ese grito, tío. Sí me acuerdo de ese grito. Willyrex hacía ese tipo de gritos. En serio. ¡PARADISE! Otro más que usa ese poder. O sea, todos van a usar ese poder y Dracer se va a estar sorprendiendo cada rato, ¿eh? Es como los senosamas, ¿no? Los senosamas a veces cuando Goku o... O Kal, o Kel, o Jiren, o Vegetta, o Topo, utilizan sus poderes al máximo. Y este, los senosamas ahí se sorprenden, ¿no? Como dos senos ahí se sorprenden. Digo. Realmente me andan sorprendiendo. ¡El poder divino! Le explotó la cabeza, tío. O sea, ya fue, 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 ya, lo hizo mil pedazos. Germán Garmendia, muerto. No eliminado, ¿eh? No, no, muerto. Porque estaba, porque está hecho pedazos, sinceramente. En serio, como Trunks lo dejó, ¿no? Y cuando Shenron lo revivió, en pedacitos, así. ¿Qué hija que es? Vale, como, Juan Germán ya está muerto, explotó mil pedazos, pues, ella es su novia, su novia, ¿no? Sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Aunque el lloriqueo no le ha salido mal, ¿eh? Ok. Está aceptable. Por matarlo, por matarlo, tío, por matarlo. O sea, Willy Rex lo mató, lo explotó en mil pedazos. Y por eso Willy Rex está descalificado. No sé si Willy Rex se va ahí a sublevar contra el que está haciendo el torneo, pero bueno. Ahí lo dejamos. Por aniquilar el cuerpo de su rival. ¿Es en serio? Eso realmente. Luisito Comunica. Te fue inespero. Aunque no sé por qué carajo le ponen esa foto a Luisito Comunica. O sea, ¿qué cojones? ¿Por qué tiene esa cara? Imagínense que Luisito Comunica realmente tenga esta cara. ¡Dios! ¡Deja de atacarme! Vale, pero si me dices dónde está la... ¡Lol, tío! O sea, Tedrazer tiene una genialidad increíble para poner unos personajes. En serio. Porque él también hace niveles de poder de los youtubers, ¿no? Y los va poniendo nivel, nivel con transformaciones más locas. En serio. Y aquí lo demuestra, ¿eh? ¡La flecha! ¿Y yo qué sé? ¡Vamos, tú puedes! ¡No! ¡Puede ser que los golpes de esta chica sean tan fuertes! Vale. Mujeres al poder, como dicen, ¿no? Aunque... Bueno. Ahí nomás lo dejo, ¿eh? Aunque la cara de Nemu es graciosa. ¡Ya te gané! ¡Eus! A ver. Nemu, no te confíes, ¿eh? O sea, me estás tocando la... ¡Lol! Lo retrocedí, tío. Espera, espera. Vale. Lo había retroced... Me había enfadado, joder. Nemu, no me toques las pelotas. ¿Cómo es posible que te confíes? O sea, no... Ninguno, ninguno se debe confiar, ¿eh? Había puesto mi... Mi... Mi mano ahí en el teclado y... Lo había retrocedido totalmente. Error mío. Laxus. Miles de veces. Pero para... Vamos a retrocederlo, ¿bien? ¡Ay! ¡No puede ser que los golpes de esta chica sean tan fuertes! ¡Ya te gané! Es que, ¿cómo está confiada Nemu? Es increíble. Dice, ya te gané con esos golpecitos, ¿no? O sea, sí, le ha dolido, obviamente, pero... Igual, o sea, no te desconfiar. Sigue vivo todavía. Me da risa cómo tiene ahí la cara de Nemu, ¿eh? O sea, cómo mueve sus ojos. Es increíble. ¡Miren esta cara, joder! Imagínense que Nemu haría, por ejemplo, videos o directos con esta cara. O sea, es increíble, ¿no? ¿Qué le diría a sus suscriptores? Es que dirían, ¿no? Sus seguidores. De ella. Peces. Pero parece que su stand tiene poderes dimensionales. ¡Otra vez! Bueno, ¿otra vez? ¡Me estoy mareando! ¿Cómo que se está mareando? O sea, que cuando lo golpean así, se está mareando. Se supone que... Si lo esquivara, ahí podría aceptar de que diga que se está mareando. Pero así no. ¿Qué quieres? What the game. Ya he descansado lo suficiente. Puedo usar mi otro poder ahora mismo, amiguito. ¿Cuántos poderes tiene Dalas, eh? Deja de joder, chabón. ¡Toma este golpe! ¡Oh, va a usar otro poder más! Al fin tengo esto en mis manos. ¿What? ¡Ah! ¡Él encontró el este que tenía, el faraón! El youtuber del faraón, ese musculoso. Que fue eliminado. ¡Astuto, eh! O sea que cuando se estaba transformando, pues... Ahí Jordi White aprovechó y le metió, ya saben, ¿no? La daga, ¿no? ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¿Desapare? Esto es lo que dice Dalas, joder. ¡Qué asco das! Le quedó bien clavado, eh. ¡Parece de la vez por todas! ¡Parece de la vez por todas! ¡Parece de la vez por todas! en serio parece que lo está que lo está gozando y no que se está relajando ahí relax en vez de que esté sufriendo pero bueno ah maldito no sabía que estaba ni la cara joder vas usando el recién donde estoy de atajar porque tengo tanta hambre muy buenas caballero que huysmichu dígame que va a ordenar que pero que me estás diciendo me estás amenazando te voy a denunciar como siempre a ver hoy cambió de repente qué cojones ya qué cojones esto es un recuerdo esto es una visión no sé qué mierda es esto está pasando o eliminado eliminado dallas review eliminado otra vez que hago aquí muy buenas caballero rubius espera no me digas que este es el poder de requiem de giorno giovanna demasiado tarde chaval lo va a matar otra vez no sé dónde carajos de calais imagen este tracer pero nunca he visto esto de a dalas de sea que cojones donde lo habrá sacado otra vez bueno ya salió que dalas estuvo eliminado y ahora rubius le saca ahí la espada tipo final fantasy y lo eliminaron no entiendo ok esto es un bucle de verdad es un bucle a van o sea que muchos personajes lo van a eliminar a dalas o sea ahora le toca ibai que venías a pedir niños unos bajalitos que es esto a ver primero ha sido wismichu vale después ha sido el rubius ahora ibai después quién va a ser me saque de aquí y es que como es un bucle vamos a poner la misma imagen del mismo movimiento de dalas vale pero no tuvieron ahí una riña en los dos soportar por favor que alguien me saque de aquí o sea todos los que dalas ha hecho la crítica porque sí creo que dan las hizo crítica a turbo plan y ahí va y también creo sí a wismichu al rubius vale ya más que hay o sea que esto es como si fuera una venganza no ya no criticaré nadie pero por favor imagínense que el verdadero dallas que el verdadero dallas dijera eso no no ya no criticó a nadie ya no ya bueno imagínense no por sácame de aquí cuando un auto feito un gameplay que también tuvo su crítica porque sí durará de esto ese quien es luso no espero ser ambrón play cuanto va a durar esto te sobró un play pero que en tierra parece un ánimo de pero es un ánimo de un extraterrestre mierda dios ya ese no lo no lo sacó imagínense imagínense que ustedes estén metidos en un bucle donde están muriendo cada rato no como le pasó al hombre morado a william afton que alguien que estaba una niña creo que estaba en golden freddy se le capturó el alma de william y lo y lo puso en el en el traje de golden freddy para que sufre eternamente imagínense tener esa ese tipo de muerte no ustedes lo preferirían me lo dice en los comentarios al fin ha sido derrotado mandó ese sujeto otra dimensión y ni siquiera apareció en el balcón de los que perdieron 8 balas vamos a reaccionar a ver creo que ya me estoy acordando un poco pero no me acuerdo cómo se llama este youtuber spring 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 se llamará no no me acuerdo tío disculpen no no me acuerdo pero así creo que empieza sus su stream no debe ser porque creo que he visto un meme de este youtuber o sea conozco nombres de youtubers como ya lo dije en la serie pero casi ninguno he visto ahí de sus stream es muy muy pocos ok este es muy bueno tío está muy bien a ver que perdieron y ahí le pone vamos a reaccionar parece que absorbió mucha energía cósmica de los seres divinos que se encuentran en este lugar si alguien toca su cuerpo muy fuertemente posiblemente destruya por completo lo que queda de la plataforma así lo destruye pues se jodieron todos y no van a poder sobrevivir y todos quedan eliminados alguien dijo tocar un cuerpo recuerda que ella no te ama y eso da risa en serio disculpe por estar parando demasiado pero es que cuando quiero comentar lo comento si no porque si lo dejo al final me voy a olvidar sinceramente a ver aquí luisito comunica pues sí o sí está intentando ya golpearlo este para eliminarlo no para sacar todo lo que ha absorbido a ver eliminado 44 esquizofrenia natural quien chucha se llama así o sea quien canal de youtube se llama esquizofrenia natural es increíble no es increíble bueno eliminado grita fue la gorra fue la gorra verdad fue la word spring que estoy diciendo spring creo que era un streamer argentino si no me recuerdo creo que sí fue la gorera hijo de perro que no me acordaba no me acordaba pero aquí cuando le pone un fola ya ya se me vino a la mente fue la gorera la gorra vale el que reacciona a pokemon ok y si conoce cree creo entender que sí conoce mucho de pokemon vale gritos de fola gorra eliminado por qué no te descalificaron acabas de destruir el cuerpo de ibai eso fue debido a que sólo era una masa de energía o sea la explicación y justo pare al auron play alien es esa 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 es la explicación visitó comunica bueno a buscar qué buena es que me gusta como tendrá ser pone lo que dicen los youtubers obviamente como meme o como voz lo ponen en un lugar exacto joder es que es muy bueno eh en vez de que diga por ejemplo un ataque no todo pa kamehameha no es lo que dice auron play y ya está ese es su ataque eh 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 luicido comunica conoce la teletransportación que pasó o sea que hasta los gerreras le he enseñado al fin se ha formado todo mi cuerpo me encanta esta parte 4 tiene muchísimo más trabajo muchísimas más eh ha puesto muchísima más animación así está muy bien eh tengo una sola misión conspirativa ahora mismo y es absorber a alguien a que al fin alcanzó su forma completa ahora si tenemos una nueva esperanza este sujeto misterioso es denominado vm gran misterio vale debe ser un youtuber también del brazo de la fusión de rimbel desconocido al parecer buscaría una venganza por parte de la conspiración y Dross se dista con jaja o sea no le ha puesto la risa pero tiene una cara así de que se está riendo ¿no? falsamente Dross él es el indicado su poder irradia mucha conspiración o sea que él busca absorber a Dross ¿no? asi cuento ay dios me gusta se ve medrosado ver cuando grita y creo que en uno de mis videos de geometría hace puesto también así ok si ustedes busca mucho en mi canal hay muy, muy poquitos videos que yo me diría es que había puesto meme y uno de ellos es el susto este de Dross es que es muy bueno, es muy bueno ese susto, joder una fusión extraña que fusión de mierda es esta o sea, a ver, Dross aquí parece que fuera un zombie tiene músculos y el otro pues se ha apoderado ahí de su pecho ahí sale de su pecho que fusión tan rara o sea que Dross ya no controla su mente como está así, está en blanco ahora el que lo controle es el que está en el pecho el que lo posee es como si fueran los creo que los bichos unos parásitos que se meten en las hormigas y que los puede controlar, más o menos así es denominado Dross Misterio vaya, vaya Dross Misterio ya tenemos al gran Dross por acá aún recuerdo como a ver, a ver, espera, espera o sea se están uniendo a él o van a combatir con él pero bueno os sacaste a Fede Lobo del torneo ahora mismo lo vengaré será mejor que os deje ok, como Fede Lobo y Luisito son mexicanos pues ya saben, ¿no? la unión hace la fuerza o bueno, mejor dicho se va a vengar, ¿no? de lo que le hizo a Fede Lobo ver vosotros dos ahora mismo vuestros niveles de conspiración son muy fuertes tú en especial a ver, a ver y entonces, ¿por qué? si esos niveles de conspiración eran tan fuertes ¿por qué entonces escogiste a Dross y no escogiste a uno de ellos? porque se supone que él estaba buscando a alguien que tenga un nivel de conspiración demasiado fuerte ¿ok? y por eso eligió a Dross pero ahora sí dice que el nivel de conspiración que tiene Auronplay y Luisito comunica son muy fuertes imagino que un poco más que la de Dross entonces, ¿por qué carajos no se fue a ellos y lo absorbió a uno de ellos? ah, ah tial nooo oh, ¿qué cojones que tiene la cola de Cell? pero, ¿pero qué? absorbió a Auronplay esto es increíble si VM Gran Misterio absorbe más y aquí Fernanfloo está así, ¿no? o sea, como como si fuese alguien un personaje de la paz, ¿no? o sea, como el personaje ahí divino, ¿no? como si fuese Arceus que andan peleando lo dudo mucho pero podría ser una leve posibilidad Fernanfloo está desquiciado ¿doblas? no sé bueno, en vez de desquiciado está drogado pero bueno yo le doy el beneficio la duda ahí a Rubius ¿cómo? pero Dross ha absorbido a Auronplay y ahora parece que va a por Luisito como un... Dross Misterio, ¿eh? no es solamente Dross además el que lo está controlando es el que lo absorbió a Dross ¿vale? corrección hay que preparar nuestro plan dejaré que esos dos la mierda ¿cuántos brazos tiene esta mierda? a ver 4, 8, 8, 16 o se diviertan un poco más se acaba de acercar alguien muy PewDiePie ¿qué? a ver miren lo ilógico que es esta fusión ya Dross normal, ¿no? pero ahora a Auronplay y el que lo absorbió están ahí en su pecho y le salió cuatro brazos ¿no? como si fuese el alien de Ben ¿no? cuatro brazos que coja a ver cómo se llama Dross Misterio Auronplay mis golpes no funcionan bueno si no funcionan Luisito comunica tienes los días contados o bueno mejor dicho tienes el tiempo contado te van a eliminar con este monstruo no estaba preparado ¿qué? pero a ver no le puso el no lo absorbió con la cola de cel ¿y cómo lo absorbió? que esquivando después dijo tú eres mío ven acá o se lo metió en la barriga bueno ya mejor no le busco mucho sentido a esto porque no no lo tiene pero bueno para esto la mierda o sea cada vez que absorbe le crece dos brazos más dos brazos más le crece ¿qué más? o sea que si absorbe a seis o ocho le va a salir ocho brazos o sea ¿cómo se va a poder mover así? ¿qué es lo que estoy viendo? en serio están fusionados todos esos youtubers sería muy peligroso que esa cosa siga fusionándose con más youtubers podría tocarlo y contrarrestar sus ataques pero posiblemente su cuerpo esté hecho de una dimensión distinta ¿ya? ¿y cuál es tu plan GERDI? ese material tipo en serio la sexualiza mucho a Nimmu ¿no? con su avatar poniéndole esas esas facciones o sea ¿no? parece que estuviera quimiendo o sea sin sonido ¿no? pero parece ¿no? o sea un simbionte se parece bastante a mi poder ¿acaso podría...? jamás podría imaginar que ocurriese esto ¿otro ser de otro mundo? ¿esa cosa morada eres tú? bueno bueno sí obviamente es ella ¿no? oye tú espera ¿acaso quieres ser absorbida? a ver no creo que Nimmu sea tan tarada como para soltar ahí su esencia de ella a golpearlo o sea debe tener algún plan ¿vale? si no tiene ahí sí tengo que decir Nimmu es una bestia digo o sea si no tiene ningún plan ahí sí pero si tuviera un plan de apoyo ¿eh? para aumentar mi fuerza los golpes de Nimmu chocan con el material simbionte de la fusión pero debido a que están de Nimmu a ver ¿cómo ustedes vencerían a alguien así? ¿vale? me lo dejan en los comentarios aunque bueno igual a ustedes se lo van a ver todo y después me van a cagar ¿no? lo vencieron de esta manera de ta 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 ¿vale? o sea digo nomás cuando pregunto aquí pues ustedes me lo dicen en los comentarios ¿no? Nimmu poseía casi las mismas propiedades ambos se contrarrestian ya veo tengo un plan voy a dejar que me golpee y así activaré mi habilidad sin mi... a ver ¿qué habilidad? ¿qué habilidad? llega a absorber golpeanos a los dos para que no suceda eso espera, espera, espera no lo entendí retroceso no lo entendí bien joder ya veo tengo un plan voy a dejar que me golpee y así activaré mi habilidad si me llega a absorber golpeanos a los dos para que no suceda eso ah ya o sea que si lo llega a absorber Nimmu tiene que golpear a los dos ¿no? a su esencia de Giorgio y al Giorgio ¿no? para que bueno puedan salvarse ¿no? y bueno aquí Nimmu pues ya saben ¿vale? no tengo por qué explicarlo está bien desperdicio 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 los iba a absorber ¿eh? ¿qué hago aquí? y yo ¿por qué soy una amiga? por ¿qué pasó acá? fin tengo compañía espera Si me vas a matar, hazlo lentamente O mejor Espera, espera, espera ¿Cómo Dallas? O sea, me está diciendo que Te tiene que matar lentamente ¿Que ya te gustó? ¿Ya te gustó como te matan? Hablemos un rato Lentamente no, fue rápido nomás ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? ¿Y aquí? A ver, es eliminado Auronplay, Luisito Comunica, Dross y Nimu O sea, los cuatro han sido eliminados ¿Qué pasó? O sea, que cuando matan a Dallas Automáticamente se eliminan Auronplay, eliminado Entonces el plan de Jordi salió bien Entonces, habrá sido plan de él, ¿vale? De que lo envió a otra dimensión Y fueron eliminados ¿Ok? Y que se han metido en un bucle Ok, imagino que es eso, ¿vale? Luisito Comunica, eliminado Dross, eliminado O sea, que Jordi la tenía bien pensado, ¿eh? O sea, sacrificó ahí a Nimu, ¿no? Así o sí Para enviárselo a otra dimensión A esos dos, ¿no? Al fusionado y a Nimu Y ya está Se deshizo de todo Eso fue realmente épico Parece que ya también sufrió por mi habilidad Después me disculparé seriamente ¿Qué? Después me disculparé seriamente O sea, ¿qué cojones? Ya no, ya Ya está eliminada O sea, los que se han eliminado Su canal de YouTube Pero son borrados Transiete en la plataforma Veo que quieres empezar una lucha No, ahora mismo tienes una habilidad muy extraña No quisiera Vale ¿Y por qué tiene? O sea Creo que desde los capítulos anteriores Partes anteriores Tiene esa voz de subnormal ¿Por qué cojones, tío? Quiero enfrentarlo ahora He venido acá a decirte algo importante Deberíamos De repente le va a decir una debilidad de alguien, ¿no? Para ganar su confianza, ¿no? Formar una alianza final Para derrumbar a esos dos titanes Pato y Rafa Polinesio Vale, os escucho ¿Van a formar alianza esos tres? Para eliminar a los otros que quedan Y después ya ellos tres se pelearán entre ellos Para ver quién gana Andiamo, adelante ¿Cómo puedes ser tan poderoso? Eres el youtuber número uno, ¿verdad? Bueno, ya no lo es Ahora es una empresa, ¿no? Que es... Que series, ¿vale? Que series Abriré varios multiversos y te lanzaré todos Veamos Le va a lanzar todo Le va a lanzar todo Si puedes resistir Oye, la música está buena Uy, lo eliminaron PewDiePie Descalificado ¿Por qué descalificado? Fernan, deja de luchar Tenemos un plan para acabar con esto Ya te habrás dado cuenta Pero estos dos sujetos no son nada normales Solo míralos Vale, eh... Ustedes tampoco no son normales, eh O sea, si no... Si... Tengo que ponerle a todos en el mismo saco, ¿vale? No son normales todos Así que no ¿Qué trama? Estás dentro del equipo, entonces ¿De hecho? Vale, esa risa, tío Te van a hablar Ya... De algunos Sí está la voz Pero de otros No, ¿vale? La habrán hecho Otras personas Pero esa voz Esa risita así De Fernan Es la cagada, eh ¿Qué trama? O sea, en vez de decir algo Dice Sí, sí, sí Estoy en tu equipo No, no, se pone a reír De hecho El plan es muy simple Rubius con Fernan Fló Atacarían a Pato Y Giorgio conmigo Atacaríamos a Rafa Polinesio En el caso de derrotar a uno Ayudaremos al otro equipo Para completar la misión Espera O sea, los dos Van a formar Dos integrantes por grupo Ok Son dos grupos Y van a atacar A los otros dos Y si en caso Ese grupo está perdiendo Uno de ellos Va a pasar A ese grupo Que está perdiendo Y... Para que se nivele La batalla, ¿no? Más o menos así Es lo que yo he entendido Esto es una de las cosas Más hermosas Que he visto En mi infinita vida Bien hecho Fernanfloo Ahora mi turno Que mierda es esto Imagino que debe ser Ahí una referencia Ahí a los Al anime Creo que Que tuvo el rubio ¿No? Uy, lo eliminaron Tan rápido El canal del pato Eliminado O sea, no costó nada O sea, ahora los cuatro Pueden destruir a ese... Araña Ya, mira Son cuatro, ¿eh? Ahora falta nomás Que este araña Pues venza a los cuatro Ya sería increíble, ¿eh? La risa está buena, ¿eh? En serio ¿Todos contra mí? Nosotros lo atacamos Y tú Usa tu habilidad Giorgio Giovanna ¡Oh, oh, oh! Se lo agarró Oh, Fernanfloo, dame He visto algo de tu poder Giorgio Giovanna Y prefiero no tocarte Todo para una simple mano Bueno, sí, sabemos Porque este aún Tiene 16 manos, ¿no? O sea Aunque ahí ve 8 Pero bueno Atrás debe tener más What the fuck O sea que Estos ya son manos Dimensionales, ¿no? Es increíble Dejaré que esas manos Me atrapen ¿Por qué? ¿Que le va a enviar A otra dimensión? Claro Porque dijo Que no quería tocarlo Pero Si lo toca Lo enviaría a otra dimensión ¿Qué pasó? ¿Dónde nos localizamos? Estamos en un bucle Tenemos que salir de acá O perderemos O sea que fue astuto O sea Hizo eso de las manos Para poder meterlos a ellos En un bucle Inteligente Imposible Oh, lo dejan ahí Lo dejaron ahí O sea que él mismo Se va a vencer Con su propio bucle Y Rafa Polinesio Eliminado Lo saqué justo a tiempo Se molestaron, ¿eh? Oh, ya estás eliminado Cardenales Controlen el poder de Pato Y de Rafa Polinesio Cardenales de Dios ¿Qué? O sea Drasser Debería ser tan poderoso Como para El Borrarlo de la existencia Como hizo Senosama Con Frost Que tiene que enviar A estos cardenales Cardenales Digo Para Para controlar ahí A los otros dos Que se quieren sublevar Pero ¡Qué leches! Mi Dios Son muy poderosos No podemos Mantenerlos Por tanto Entonces Drasser Por favor Párate Y haz que te respeten Joder Solo son cuatro competidores Deberían apurarse Ahora mismo Luchen En su gran batalla Final No pensaba Que tuvieran tanto poder Esos dos Joutubers No quisiera ponerme En serio Ahora mismo ¿Para usar la bomba de Minecraft? Tío Bueno Ahora ya se acabó La alianza Son los cuatro Que quedan Y van a combatir Hasta que uno quede lo siento vegeta doblas buen combate y qué pasó lo traspasó qué cojones que le metió que le metió de repente la espada por el cul me encontraba cansado vegeta 777 eliminado vamos a ver si fernan flo puede derrotar a ya saben quién ahí está o sea solamente queda el rubios fernan flo y georgio y georgie digo los golpes este torneo está ganado prácticamente bueno georgie no te confíes no seas como nimu no se confíen ok lo que georgio giovanna no sabía es que fernan flo había ideado un plan para derrotarlo varios tnt habían sido lanzados por vegeta hacia el rubios hace unos minutos sí y eso que tiene que ver y fernan flo habría cogido y habría puesto varios tnts por los lugares en donde georgio estaría parado ahora mismo y o sea no creo que vaya a morir con esos tnt no creo que lo vaya a lastimar what eliminado o sea yo pensé que había muerto ya pero bueno está eliminado no más a ver o sea que ahora solamente queda fernan flo y rubios y por eso le dije a georgie no te confíes y se confió ese sujeto ha podido con mi stand de manera absurda podrás con esta fuerza sobrehumana del gran y guapísimo fernan flo y uno también de los de los primeros dos youtubers no que yo también he visto fernan flo y el rubios que lo veía cuando ellos jugaban gameplays todo eso comentados ok antes de que ellos cambiaron un poco más su contenido aquí ya empieza todo no es como si si goku estuviera peleando con chile no esto está muy parejo puede ganar cualquiera tienes que observar con detenimiento la realidad y te darás cuenta que esto no está tan parejo no me digas que fernan flo va a ganar ser increíble esos dos están dando un total espectáculo espero que mis cardenales puedan aguantarlos en el peor de los casos voy a tener que actuar sí pero puedes actuar ahora mismo tetraser en serio no sé por qué te quieres rascar las pelotas ahí sentado en vez de que hagas algo oye la animación está fuerte está genial como última batalla ok no hay que admitirlo la edición que ha hecho tetraser aquí está excelente está muy pulenta y mire el verano lo golpeó como goku creo que golpeó a jiren con una patada pero aquí fernan flo le hizo con un golpe vaya puede seguir dice es una de las mejores batallas que he tenido y si te soy sincero yo también ando sumamente cansado y fernan en esta cara le sacó la m con ese solamente golpe porque si le sacó le sacó es como goku le dio en la batalla name un golpe caso a freezer que le sacó todo y lo el rubius eliminado o sea que fernan flo no creo que quede otro fernan flo es el ganador de torneo gran betis gran bretaña bretaña ok gran bretaña el mundo celebra a fernan flo imágenes del maldito obviamente ahí la ha reemplazado no del este de noticias vale pero bueno señor dios ya no podemos aguantar estos poderes ya no porque ya ganó fernan flo ya ok ahora sí dracer por favor párate y controla es a esos dos imbéciles no están muy sobrecargados de energía pura esto me hace recordar a su poder señor dios todopoderoso señor señor dios todopoderoso malditos debido a este golpe demoledor el dios pierde el control de sus poderes y comenzaría a abrir portales dimensionales en ellos aparecería muchos youtubers conocidos de la plataforma a ver quiénes son en ellos a este juan guarnizo si parecería muchos youtubers conocidos de este es jorge del telor resumo sino más este no lo conozco este es me suena me suena pero no me acuerdo de misa sinfonía la plataforma este es logan logan paul no logan paul este y este no lo conozco lo siento tengo 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 bueno sabemos que tengo pues hace vídeos así de parodias no por ejemplo de liking par no todo eso de pampera keys no pero youtuber youtuber no es pero bueno huele el tomorrow y éste no lo conozco ellos que estaban viendo el stream del torneo de poder se lanzan contra el dios debido a que nadie quería perder su canal de youtube no dejaremos que tengas nuestros canales te aniquilaremos jamás te perdonaremos por traernos ansu ansu no saca simplemente para divertirte te demostraremos todo el poder abismal que tenemos los youtubers a luchar juntos yo soy cordura artificial a ver o sea que todos los youtubers ahí vienen para detener a ese dios y para que no les borre su canal de youtube y todos puedan subir tranquilos no vamos a ver si acepta o no y no dejaré que cierres ningún canal nunca pensé usar esta forma realmente me he divertido muchísimo esta transformación pero que mierda de transformación es esa o sea es un monstruo literalmente es un monstruo joder es todo un poco que se parece al al villano ese de especies ok ok del astronauta solo le he mostrado un par de veces y si me hicieron llegar a este límite de usarlo eso significa que me he divertido sería bueno que explique que transformación es esa no divertido como no tiene idea como recompensa no borrar el canal de ningún youtuber eeeh bueno lo lograron eh lo lograron o sea lo lograron tenía que venir otros youtubers de distintos universos distintos dimensiones para que pongan le pongan presión al al eje a tedrazer para que no les borre el canal ya está bien y posiblemente jamás volveré a obligarlos a combatir tomen esto como un respeto al poder de cada uno de ustedes pueden irse a su planeta a ver pero que... que gana fernan flow nada estas palabras alegraron a todos los youtubers y cada uno volvió al planeta tierra mediante los portales dimensionales mientras tanto la gente que estaba mirando el torno de poder de youtubers en internet se encontraban muy emocionados por el resultado final ahí le ha puesto la coronita fernan flow eh toda esta experiencia se hizo tendencia en internet por muchos meses y varios youtubers hicieron cientos de videos con respecto a lo sucedido han reaccionado a su serie los youtubers que estaban participando estas son las 100 curiosidades del torneo del poder de youtubers what? 100 curiosidades la miércoles bueno ya sigamos acaso habrá un torneo del poder con 100 youtubers? que youtubers? ah? 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 ahí la están pensando eh? papá youtuber este es carlos carlin vale papá youtuber? what? bueno serán invitados próximamente entrevistando al dios que trajo a los 50 youtubers al torneo resumen de todas las transformaciones del torneo del poder de youtubers joder tio youtubers hoy vamos a hablar del penoso torneo de poder de youtubers el torneo del poder es peor de lo que crees y el porque es lo peor que pudo pasarle a youtube y a mi con el pasar del tiempo todos volvieron a sus vidas normales guion de dracer gx edición katus el gato ah yo pensé que lo había hecho él pero bueno eh? hay que felicitar a esta persona eh? katus el gato ha hecho una buena edición dracer dracer como anti dracer gato estos ya son los créditos finales fax rax como chyolo asc qplay como fernan flo asc qplay como fernan flo vale? nex como el rubius anna liet como neemus white o neemus white ak4 como vegeta 777 jack vengador como auron play patata como dalas review patata como dalas review dap ross mtay como mexivergas serpias como jerry wire dap ross mt como luisito comunica suger space como windiger me acuerdo que esto salió la primera y segunda parte eh? no creo que fue la primera la primera dap ross mt es el que más voz ha dado eh? como featherlobo anna liet como origen place shak vengador como perchita lux como dometio patata como javi libella a ver tomoko studios como faraon love shady shak vengador como miare patata como mundo desconocido vale? teboss stone como rafa polinesio esa transformación me dio muchísima risa eh? patata como wismichu njavot como asria patata como what the game fack rags como dilantero patata como rimbel 35 patata esta en todas eh? patata como tu vieja queda bien eso tío osea que cojones patata como tu vieja patata Wismichu este como si fuera una mejore no digo nada joder sigo 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 Sí, sí, está bien. O sea, el mismo Anzo ahí participó. Serpias como el mismo, ¿vale? FZST como el mismo. Gabo FLZ. La música está muy bien puesta. Como crédito final es estupendo. O sea, me está entreteniendo mucho ver esto. Los créditos, todo. O sea, lo ha hecho muy bien. ZZUWEI. Así da ganas de ver créditos, ¿eh? NIMU. EBM, gran misterio. Ah, entonces, esa transformación se llamaba así. EBM, gran misterio. Vale. Yo pensé que era Dross misterio. Esquizofrenia natural. Al parecer, yo gané el torneo. Oye, ¿verdad? Este había salido volando, ¿no? O sea, se ha quedado ahí en la nada. Oveja. Esquizo. ¿Hay alguien ahí? Se han olvidado de él. Se han olvidado de él. Oye, pero no se supone que cuando es eliminado, a ver, ahí están todos, ¿no? Pero en serio, sí, lo eliminado. ¿No se supone que el eliminado sí o sí tenía que teletransportarse las gradas? O sea, ¿qué pasó ahí? Venga, ya, deja de ver YouTube y ponte a estudiar. Ah, estos niños de hoy en día y su humor, chimpos. Bueno, aquí acaba esta parte número cuatro final. A ver, me ha gustado, ¿eh? Tengo que admitir que este final, dando la edición, la música, los personajes, todo, está muy bien. ¿Ok? Está muy bien. Me ha hecho reír mucho. Pero bueno, felicito mucho a todos los que han participado. Y también TedraserGX y al editor del video. La verdad, está muy bueno. En serio. Y me ha gustado reaccionar desde la parte uno hasta este final. Así que, bueno, si tienen alguna opinión sobre mi reacción y sobre el video original y si me he equivocado en algo, me lo dice en los comentarios. Yo soy LuisXX20 y nos vemos hasta una siguiente reacción. ¡Chao!